Si ya hemos dicho que España es el juego a todo, si Sánchez aprueba la amnistía y esa amnistía no es derogada inmediatamente por los tribunales, sobre todo por el Tribunal Constitucional, estaríamos ante la destrucción del régimen 78, ante un régimen constituyente, porque Sánchez habría destruido la Constitución por los hechos consumados. Pero ojo, que esto nos llevaría prácticamente a un conflicto civil, porque Sánchez se convertiría en un dictadozuelo de tercera, donde él sería el rey el sol, él sería el derecho, él haría derecho de autor y aplicaría las leyes según le conviene. Pero todo ese proceso donde vemos que España se juega de nuevo un conflicto civil, porque es exactamente igual, a ver si se enteran los partidos de la derecha y esos grupos parlamentarios que parecen grupos de teledavis, en vez de poner a los mejores para hacer frente a este hombre, meten ahí un grupo de teledavis para hacer oposición, esto es vergonzoso. Amigos, si es que, claro, Sánchez está lanzado, si es que no veo oposición, a no ser que el pueblo español se lance a las calles y haga protestas que sean un escándalo a nivel internacional, no esperen nada, no esperen nada porque están perdidos, no saben dónde están, no se dan cuenta, el momento que está viviendo España. Y el momento que está viviendo España es que estamos ante la destrucción de nuestra nación, de nuestro Estado de Derecho y ante el inicio de un conflicto civil, como hicieron los socialistas en el año 36, hicieron exactamente lo mismo, la destrucción del Estado desde el propio Estado y dar un golpe de Estado desde el propio Estado, para imponer, ¿qué? Pues en su momento una dictadura del proletariado. Ahora van a hacer algo parecido a una dictadura bolivariana al estilo Sánchez. Pero ojo, que en todo esto, en todo esto puede haber sorpresas. Y le voy a explicar por qué. Ustedes saben que Puigdemont le tiene muchas ganas a Sánchez, porque Sánchez pactó con la izquierda, dejó de un lado a Junts, los trataban como los apestados, etcétera, etcétera, etcétera. Y Puigdemont puede que le guarde rencor. Y ojo, que en esta negociación Puigdemont ha dicho, antes de sentarme a negociar contigo, sátrapa, sátrapa de la Moncloa, yo te pido la amnistía. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que Sánchez tiene miedo a nuevas elecciones? No, no tiene ningún miedo. No tiene para nada ningún miedo. De hecho puede incluso hasta que saque mejores resultados. Ojo. Lo que tiene miedo Sánchez es que Puigdemont, que le ha puesto como premisa el inicio de la negociación, que Sánchez haga una ley de amnistía. Luego Puigdemont no le invista presidente y Sánchez se presente a las nuevas elecciones como el que hizo la amnistía y el que se rindió ante Puigdemont. A eso tiene solo miedo Sánchez, amigos. No tiene miedo ni a la derecha, ni al poder judicial, ni a su majestad el rey. El único miedo que tiene es presentarse a unas elecciones, después de no haber sido embestido, después de haber aprobado la amnistía. Y ojo, que Puigdemont le tiene muchas, muchas ganas. Porque esto es premisa inicial para empezar a negociar. Y tanto Borraños, ese pobre hombre que parece que le falta un hervor, y cuando habla, pues es cuando se juntan las dos neuronas que tienen, ya han iniciado los previos de esa negociación. Y Sánchez va a toda velocidad para hacer esa ley de amnistía. Que ojo, que no le haría, o no sé si le daríamos tiempo a hacer esa ley de amnistía o un gobierno en funciones puede hacer una ley de amnistía por decreto o ley. Todo esto lo vamos a ir viendo. Pero ojo, que esa bolita se la guarda Puigdemont. Esa bolita o ese puñal para que a Sánchez se le pueda dar esa puñalada. Por eso decimos, a Sánchez no le preocupa nuevas elecciones. Le preocupa presentarse en esas elecciones como el salvador, el que le dio la amnistía a Puigdemont a cambio de nada. Sería el almerreír de todos. Y amigos, como siempre le digo, que no les engañen estos políticos garbanceros, ni estos opinadores garbanceros como Cristina Almeida, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.